Bueno pues amigos, estamos nuevamente en un video más, ahí se encuentra Don Cachilla y Doña Esperanza No me han puesto mis chancas No lo estoy grabando para abajo Pues miren, queremos Esta vez, ay se le... ¿Esto qué es moderno? Ah, que se le pasa aquí Ah, sí, es que ahí tiene mi mollito, pero... Es bonito Es moderno No, no es porque hace mucho calor, pero a la vez A la vez sí sirve para que no se ensucia uno su ropita Exacto Porque se le viene la cintura Ah, no, si cintura tengo, bueno, todos tenemos Vamos a hacer esto, vean Tiene cintura de modelo Voy a dar para ti ¿Le ponemos tarta carne? ¿De cintura de modelo? ¿Y qué es tu? Nada de nacha, tío, solamente queda... Eso queremos hacer, miren Entonces Manos a la obra Ya enseñé lo que queremos hacerle No, pues Bueno, un guacamolo vamos a echarnos ahorita Nos van a decir, ¿Quién no sabe hacer eso? No, pero Lo que estamos compartiendo es el proceso Es como lo vamos a hacer Exactamente No, pues también hay personas que se les van a tocar Entonces, quiera que no, ¿verdad? Eh... No es una cosa que llevo Solo sería que el tomate, este, cebolla Y el tomate Tomate, unas vacaciones Ahí está Ah, sí Aquí está ya el tomate Aquí está el tomate Entonces, vamos a hacer lo del guacamole Los ingredientes ya se los dijiste ¿De qué? Ajá, o sea Vamos a hacer guacamole El guacamole consiste con Este... Se hace con guacate Aguacate Guacate, güacate No, el guacamole se hace con el guacate Bueno, nosotros aquí lo partimos así, güey Sí Tanto, tanto mate, digo Aquí ponemos la alpita entre la mesa Pero ya más después viene uno y... Lo lava Trapeador 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 de mesa Háganme la onda, hijo Ustedes, díganme la corriente Sí, aquí vamos a hacer esto Ustedes tenía que picar primero la cebolla a ustedes, pero... Aquí Esto cualquiera lo puede hacer, ustedes Cualquiera lo puede hacer, hombre Es una receta ahí para que los que descansan el día El domingo Domingo Bueno, de que... Y aquí nosotros en Guatemala, pues... Los que tienen turnos Los que van a regar cañada y todo eso Como que hay turnos de cuidar fincas De cuidar, este... Peceras y todo eso No importa si hay invierno o si hay verano o va Pero... Para los que descansen entre semana También pueden hacer eso No, no hay una gran cosa va Tres aguacates Depende si a ustedes les gusta el aguacate bastante Bastante, bastante Pueden echar unos cinco Dependiendo si son unos... De unos... Cuatro personas Sí, igual De cuatro amigos O sea, cuates Como decimos nosotros O una familia de cuatro, cinco hasta seis Dependiendo de la familia Pues se les va echando más aguacate a ustedes Exacto Y... Y por supuesto que... El chile... Ay... El chile sabe que si es bien ¿Qué chile? Pica más Ah, no hombre Y también para que... Pele... Extraña, va Ah, me extraña araña Porque... Yo la vez pasada Estaba probando yo esta clase de comida Pero como lleva carne encima Y toda la cosa Va así con cebolla sudada Ajá Y como lleva su salsa soya Se mira un colorcito así Bien... Bien rico, por decirlo así ¿Verdad ustedes? Eh... Me los quería comer con... Con tortilla Lo decimos ya dos Es que mira, sale bien Se ve rico Sí, yo ya lo comí una vez Y espero que les guste a ustedes también por ahí Y que lo puedan preparar, ¿verdad? Exacto Ya mi mamá está haciendo lo que es la carne Bueno, nosotros lo que compramos fue pechuga Para... Para luego freírla Y... Y... Entonces les voy a estar mostrando Más adelante Yo ya tengo hombro Nosotros dijimos de que íbamos a hacer videos divertidos Hasta por el momento no hemos hecho Eh... Videos así Pero de repente hacemos ahí uno Como bailando o algo Hubo una transmisión pero ahí Vamos a ver cuándo Ah, de repente ya vamos a hacer Para el día El padre ya va para... Ah, cierto va Para que vean va Que nosotros los hombres Nos acordamos de los... De los padres, dijo Va, porque... Así es También... Hay que reconocer a los... A los... A los papás Patas, dijo Patas, decimos Patas Y vamos Vamos a hacer Y seguimos Compramos carne Y pechuga Se van a mezclar Pero normalmente se puede hacer también con... Solo con carne Solo res o solo cerdo Las dos cosas, tío Las dos cosas Es de carne de cerdo Y carne de res O bien También la puedes hacer solo de... De marranito, dijo O sea... De marrano Hay quienes no... No comen cerdo Sí, cierto Yo hice... Me encargué de las tostadas Y mi mamá dice No lo pegas a quemar Y con aire acondicionado Está bien El orgullo del combo Joder Bueno, se huye Está muy sazona Está muy sazona Está muy sazona Está llorando Está llorando No, como es El guacamole ya lo hizo mi papá Vea Y eso no tenía lo de medir bien bien Y guacamole Menealo, menealo Y ahorita ven Ah, y por cierto Para las personas Que les gusta comer Esta clase de chile picante O sea, si no Pues de esto, ve Pero nosotros vamos a poner de esto Para que se vea Que como que se lleva perejil Ajá Muy verde O muy tan Cierto Y los limoncitos también Ya cuando tenga Su tostadita Ahí ve Su enchiladita O tostada No hay como Le llaman por allá O sea, su tortilla Con todo lo que va a llevar Después de echar Su boquita de limón Ya se me está haciendo Boca al agua Boca al agua Sí Bueno No me da agua a la boca Ah Pero yo lo digo al revés O que se escuche gracioso Ajá La gente También me estaban comentando Boca al agua Déjame eso Jajaja Jajaja No, ve Lloren con nosotros, ve Jajaja Ah, de mierda No, pobrecito Pobrecito va mejor Jajaja Jajaja Mi mamá se queda así Y estás quieto Jajaja ¿Qué cosa se ve para que no estén llorando? Ahí va mala onda Claro Lo que nos están viendo Y para hacerlos llorar Sí Jajaja No, chas 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 Ya está mi mamá Friendo la carne Cociendo la carne Para luego freírla Ya se me está haciendo Boca al agua La neta Yo hice ya el chimón Mi papá ya hice el guacamole Y la cebolla para sudar Eso es guacamole ya lo metí allá El guacamole ya está en la jeffory Para que no se le dé Está mi papá lo que es quitándole las pepitas al chile para que no pique mucho Aunque eso es un chiste No, no se pasa que la pepita es mala Es cierto, mamá Nos va dando Tapa 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 el cua Tapa el cua Es que la Alguna pepita dice que Por eso a uno le dan Alguna enfermedad del apéndice Sí Porque las tendinitas se meten No sé, ¿verdad? Y ahí va quemando Porque eso quema Pero no se preocupen Que ahí les voy a comentar Cuando Cuando estudie medicina Exacto Eso es todo Eso se lo explicaría mejor un médico Exacto Bueno, pues ahorita ya voy a grabar Cuando ya estemos preparando las tostadas Aquí después de sofreír eso Van las cebollas Luego ahí va a sofreír la cebolla Pero ya cuando esté más cocida la carne Seca el juguito que tiene Ya le apago la cebolla Y ya se sofríe Le apaga la cebolla Sí, le apago la cebolla Bueno, pues nos vemos al ratito Bueno, pues Ya Terminamos Ya casi Ya casi termino Aquí está el fresco Agua vaciosa No sé qué Pero ahorita Vean qué rico ¿Eh? El chismolito Es el que más me lleva ¿Quién lo dijo? Pues sí va Ya está la carne Ya salió así ¿Eh? Pues sí Pero la cebolla no de ahí ¿Sabes? Pero en vez de realidad Le mezclamos Porque si no se va a terminar el video No vamos a enseñar nada No, no enseñaré nada ¿Sí? ¿Cuál está algo? ¿Qué? ¿Qué falta? El guacamole Y una cucharita para Eres más ansioso Y se le olvida el guacamole Pues sí cocinamos todos Un poquito cada uno Ya me quité el adelantar muchachos Primero el guacamole Luego la carne Luego la cebolla Esto le contamos a prepararlo a Michael Porque él fue el de las veces Algunas personas ya saben ¿Verdad? Pero a otras no Eso así es Yo sé que es bastante guacamole Pero como la tortilla Muy chiquitita Entonces Es el gusto de cada quien Si gustan preparar allá Miren Allá por donde quiera Que se encuentren En distintos lugares del mundo Que nos ven Porque yo miro bastantes nombres Ahí de países De diferentes países Honduras, Salvador, Nicaragua Costa Rica, Panamá Estados Unidos, Argentina Panamá, Estados Unidos Sí, México Yo oí lo que dice Frenesío Frenesío México Sí, Frenesío, México La cebolla Ah, de veras va Entonces Ahí lleva el chilito Porque Por si la vamos a hacer un mol Sí El chilimo también lleva un poco Y también Lleva una Le vamos a servir a Michael Porque él es de tata Hay personas De que le hacen así Como una Salsita No, ¿Cómo es? Mayonesa o crema Y así es como que De la tostada Miren amigos Delicioso Bueno Si van a ver ustedes De que yo voy a dejar la tostada Y toda la casaca Ahí va comiendo Después cuando se corte el video Por eso compré tortillitas Para comer Ah, no, les cuento No, mira puede que Cuando fui a traer la tortilla Y algo de tomar Llevaba mi delantal puesto todavía Ah, sí Y le dije a mi mamá No me hubiera acordado ¿Sea mi gabacha pues? No me acordaba De la Su gabacheta Mandil dice Mandil Hay unas personas que Cantil Cantil Le dijimos aquí Una clase de culebra Cantil Ah, esto Se me olvida Lo que me gusta Ahí sí que Para que le pique Le mandé eso a la Luchi Y le dije Luchi mira que rico Lo hacemos Le dije Hagámonos pues La Luchi lo quería hacer ayer Ya Sí, es cierto Y no había aguacates Entonces No No encontramos el aguacate Ahorita lo que vamos a ver aquí Es que vamos a prepararle también Sus tostaditas No Dejarle para que prepare Ya Eso lo le dejamos Lo que está aquí Yo no me acuerdo cuánto vale Esta porción Ah, no si son tres Va Faltaba una La porción de tres vale como Va, yo la pondría A siete cada tostada Muy cara Muy cara ¿Cinco? No la compro Yo tanto yo que 15 que salen el plato entonces 15 que salen las tres Más diez Tres por diez No Tres por no Bueno que no sale No sale Solo de aguacate Miren ustedes El poco de aguacate Va Tres de aguacate Pero aquí Hay Ahora En el En un mercado ¿A quién? Ah, la cebolla ¿Saben cuánto vale Un aguacate? Tal vez se dieron cuenta El tamaño Porque si lo grabaste Debe Ocho que sale Ocho que sale Y todavía Que nosotros Nos ponemos a regatear Ahora un aguacate Vale más que una vibra De pollo Ustedes Lo único que es el aguacate Bien Algo natural Va Sí Pero quiera que no Estar comiendo Solo verdura Solo verdura Uno llega Al tiempo de No, no, no Vamos a pagar cabal Bueno pues amigo Entonces espero Les haya gustado La receta Que les trajimos Esta vez Ay Y el limón El limoncito También El limoncito El limon que vale Como dos cincuenta Cada No, es que hoy Está caro Ustedes El chilito Ahí Ay, ya le echaron Un chilino Ya Si dicen muy poquito Poquito pero caro Poquito pero caro Bueno pues amigo Entonces espero Les haya gustado Esta receta Que trajimos Y pues Dejen su Bendiciones Donde quieran Que se encuentren Su like Ahí Que no es Nada difícil Déjenlo Hombre No sean así Gracias por el apoyo Exacto Gracias por el apoyo 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 Por sus saludos Y por sus Bendiciones Por sus bendiciones Y también Les deseamos Lo mejor del mundo De mi parte Les deseo Lo mejor del mundo Cuídense mucho Los queremos bastante Así como ustedes Nos aprecian A nosotros Y No los conocemos Pero allá Donde quiera que estén Y quien sea Que nos comenta La verdad Gracias por su Que nos vibran Y de corazón Yo se los digo Se los agradezco Muchísimo De igual forma A ustedes Dios los cuide Siempre De igual forma De que los que comentan Bien Pues gracias Muchas gracias Porque Es ley Así es Y para los que comentan Mal Que aparentemente Estas personas Piensan Que uno se va a sentir Mal A veces A veces Pero a ustedes Pero lo que uno Dice Es de que La gente no sabe Exactamente Todo Entonces Quiera que no Que Dios Los perdone O las perdone ¿Verdad? Yo digo que no Porque todos Cometemos errores Ustedes Así es Así es Adiós ¿Verdad? 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 ¿Verdad?